Muchas gracias queridos compatriotas, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, gracias, muchas gracias a todos. Cuando se construyó el Perú, comenzamos a construir un Estado centralista. El Perú es inmenso, el Perú es más de un millón de kilómetros cuadrados, es 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos selva, tenemos sierra, tenemos costa, tenemos prácticamente todos los climas, todos los pisos ecológicos del mundo, prácticamente los tenemos en el Perú. Es un país bendecido por la naturaleza, bendecido por Dios. Y cuando se construyó el Perú, con una visión centralista, se creó el Estado en Lima, en la capital, pero no, el Estado no llegó al interior del país. A estos millones de kilómetros cuadrados no llegó el Estado. Y es por eso que hoy día Lima tiene casi un tercio de toda la población nacional. ¿Por qué una región de 24 regiones puede tener prácticamente el tercio de la población nacional? ¿Por qué la mayor parte de Jicamarca y de Lima son de origen provinciano? ¿Por qué muchos de ustedes vienen de zonas de selva, zonas de sierra, o sus padres vinieron? Porque cuando se construye el Estado, el Estado debe construir oportunidades para todos. Y el Estado se olvidó del resto del país, pensó que el resto del país era la despensa de Lima. Y por lo tanto, la sierra tenía que producir recursos naturales, la selva tenía que producir frutas, madera, pero todo para alimentar al mercado de Lima. Y entonces nos descuidamos como Estado de hacer obras de infraestructura, carreteras, hospitales, centros educativos en el interior del país, puentes. Y eso dificultaba la posibilidad de crecimiento económico en el interior del país. Y solamente el interior del país servía para la explotación de los recursos naturales. ¿Esto qué hizo? Hizo que millones de jóvenes, ni bien terminaron la secundaria, si había secundaria en el interior, se despedían de sus padres y de sus madres y se venían a Lima. Se venían a buscar su futuro. Preguntaban, ¿dónde hay oportunidades en mi país? Y todos les decían, tienes que ir a Lima. Y todos agarraban su mochila, sus pocas cosas y se venían a Lima. Pero cuando llegaban a Lima, el centro y los valles de Lima ya estaban ocupados. Había que ubicarnos en algún sitio de Lima. Y comenzamos a poblar los cerros, los arenales. Allí no había nada, solo había tierra o había arena. Y comenzamos a vivir en esteras. Comenzamos poco a poco a construir asentamiento humano, etcétera, comunidades, etcétera. Y comenzamos a asociarnos. Y aún así, el Estado no les dio la importancia. Los tenía como un peso a los cuales había que aplicarles de repente algún programa social. Y entonces, la misma gente que pobló toda esta zona de Jicamarca tenía que asociarse. Se vieron en la necesidad de unirse. Porque solo unidos, solo como una identidad, como una comunidad, podían demandar servicios al Estado. Y así se construyen las ciudades. Nosotros, probablemente muchos de nosotros ya hemos nacido en esta zona. Ya estamos acostumbrados a haber vivido con una posta médica, sin escuela, sin servicios de agua y desagüe, sin titulación, sin pistas y veredas. Y eso generó una nueva desigualdad en el Perú. Ya no solamente entre Lima y el resto del país. Ahora es entre Lima y Lima. Una disputa, una desigualdad que se da dentro de la región de Lima. Por eso es que se crea la región de Lima, región, para impulsar las zonas de Lima, provincias, que estaban en situación de desigualdad con Lima metropolitana. ¿Y esto qué involucra? Involucra primero que hay que entender por qué nace Jicamarca. ¿Y por qué Jicamarca hoy día necesita energía, necesita titulación, agua y desagüe, educación, salud, pistas? Necesita todo esto. Porque ahora sí, ahora sí, ahora sí, la pobreza y la desigualdad no se puede invisibilizar. Los pobres ya no se pueden ignorar, ya no se puede ignorar a nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos. Por eso tiene que cambiar la política. Por eso necesitamos una renovación en el pensamiento de los políticos. Y que entendamos todos los políticos que tenemos que trabajar no pensando en intereses subalternos, no pensando en intereses personales, sino pensando en los intereses de los que nos eligieron para resolver los problemas de los que nos eligieron. Para eso estamos aquí parados, no para pelearos entre nosotros. Porque si nos peleamos nosotros, se paralizan los proyectos. Y ese es un lujo que no nos podemos dar. Ese es el único lujo que no nos podemos dar. Porque si no, se traiciona el espíritu de la democracia y se traiciona el interés del pueblo peruano. Y eso no puede ser. Por eso es que nosotros estamos aquí. No importa el color partidario. Lo que nos importa es que Evelyn es la autoridad aquí. Y aquí yo vengo y me pongo a disposición de Evelyn. Lo que importa es reconocer la autoridad de Javier como presidente regional. Y si vengo aquí, me pongo a disposición de Javier para trabajar de la mano con él. Porque el país no se puede paralizar. Porque la administración pública tiene que funcionar. Si se paraliza la administración pública, se paraliza todo. Los proyectos, las obras en ejecución, se paralizan los programas sociales, se paralizan las políticas de intervención del Estado, se paraliza todo. Y eso no debe ser. Porque si no, la clase política se pone de espaldas a los intereses del Perú. Es por esto que hoy día estoy aquí. Para acompañar y ayudar en lo que pueda como gobierno central, a Evelyn como alcaldesa, a Javier como presidente regional, para que se cumplan las obras que ellos ofrecieron a su pueblo y que yo ofrecía al pueblo peruano. Por esto es que saludo que el proyecto Agüe y Desagüe sea una realidad. Y eso tiene que seguir ampliándose para beneficiar a las 38 comunidades, a más de 80.000 familias que también tienen derecho al agua y desagüe. Tal vez hace 20 años o 30 años se decía a esta gente, no, no tiene derecho al agua y desagüe. ¿Por qué vinieron? Que se vayan a su tierra. Ahora nadie puede decir eso. Porque esta tierra es de ustedes, les pertenece. Y también vamos a titularla. Porque el bien de ustedes, el bienestar de ustedes es el bienestar de todos. Porque hoy día tenemos que reconocer que el Perú somos todos nosotros. No puede haber ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría y que la división entre la primera y segunda categoría sea la capacidad adquisitiva, el dinero que pueda tener uno. Eso es inaceptable, moralmente condenable. No podemos aceptar que se divide el Perú entre los que tienen educación de calidad y los que no tienen educación de calidad. Eso moralmente no es aceptable. Por esto es que en este gobierno estamos invirtiendo en educación con cifras sin precedentes. No estamos resolviendo todavía todos los problemas. Porque el problema de la educación no es de hace 5 años, es desde que se inició la República. Cuando se inició la República, la educación era un instrumento de exclusión, era un instrumento de dominación. El que sabía leer y escribir, el que tenía una profesión, explotaba al que no sabía leer y escribir, al que no tenía profesión. Y se convirtió en un instrumento de dominación. Hoy día no es aceptable eso. Hoy día la educación tiene que ser pública, gratuita para todos y de calidad para todos. Y en eso estamos trabajando. Hemos hecho una reforma magisterial. Hemos unido el régimen laboral de todos los maestros. Les hemos construido una escalera o un escalafón profesional y les hemos aumentado el sueldo. Lo mismo hemos hecho con la salud. Porque la salud tampoco puede ser hoy día un instrumento de desigualdad. Eso fue cuando se inició la República. Había salud para los conquistadores, había salud para los que llegaron de afuera. Pero no había salud para los cholos. No había salud para nosotros. Porque nosotros, que se curen con las hierbas, ellos saben con qué se curan. Eso se acabó. Hoy día la salud es para todos. Y sobre todo para la población más vulnerable. Por esto es que al iniciar el año escolar, si ustedes se acuerdan, hemos reunido a tres sectores importantes para el año escolar. Educación, salud y desarrollo e inclusión social, el MIRIS. Porque tiene que haber la educación y tiene que haber un examen médico para nuestros hijos que van al colegio. Para muchas, muchas veces decimos nuestro hijo no comprende lo que lee. Y la verdad es que de repente necesita un lente, un anteojo, porque de repente tiene algún problema de visión. Y eso lo corregimos. Muchas veces nuestros hijos no rinden. Se cansan muy rápido. De repente están desnutridos. O de repente no tomaron desayuno. O están con el tecito y la galleta. Necesitamos consolidar Jalí Warma para darles alimentación en las escuelas públicas para todos nuestros hijos. Necesitamos trabajar también el tema de la educación física. Necesitamos recuperar las horas que hoy día se pierden. Porque se redujo. La jornada escolar se redujo. Hace ya varios años. No fue en este gobierno. Que se redujo porque dijeron no hay plata para pagarle a los maestros. Entonces reduzcamos la jornada escolar. No hay plata para pagar a los policías un buen sueldo. Démosles un día libre. Al día siguiente un día de franco, uno por uno. No hay plata para pagar a los militares que trabajen hasta las 2 de la tarde y de ahí que se vayan a la calle. Esa fue la solución que se dio. Pero eso ha sido un error. Porque eso ha creado que hoy día en el Perú la educación pública no sea óptima. Y hoy día nuestros hijos, que termina una secundaria, no están muchos de ellos en capacidad de ingresar a una universidad, a un tecnológico. Por esto es que creamos el programa Beca 18. Un programa de becas de estudios superiores, tecnológicos, universidades nacionales y extranjeras para nuestros hijos, cuyos padres no tienen la plata para pagarles una universidad. Y de esta manera, darles la oportunidad a ellos, de que también sean profesionales. Yo quiero que de acá de Jicamarca salgan profesionales, que salgan de acá las futuras autoridades del país. ¿Por qué no? Todos tenemos que tener una oportunidad. Nadie de los que ha logrado el éxito en la vida puede decir que lo hizo solo. Todos hemos necesitado una oportunidad de alguien, una mano que nos ayude. Y también esa mano a veces no llega en los asentamientos humanos, porque no hay la capacidad de la familia para impulsar el desarrollo de un joven. Y el joven, cuando no tiene la oportunidad, se va a la pandilla, a la delincuencia. Y esto es también un problema moral del país. Y por eso es que nosotros queremos estar acompañando a las familias más pobres como Estado, para darles la oportunidad a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que entiendan que el camino del pandillaje, de la delincuencia, no es el camino correcto. Que más temprano que tarde, van a terminar en la cárcel. Es por esto que tenemos que apostar a la educación de calidad. Es por esto que tenemos que celebrar que hoy día su gobierno regional y su alcaldesa hayan trabajado juntos y hoy día nos entreguen esta obra, un centro de salud de importancia con su ambulancia. Es por esto que tenemos que saludar que vamos a colocar la primera piedra, dentro de poco, en carreteras que nos permitan unirnos entre comunidades. Porque eso acorta el tiempo. Y uno de los capitales o de los valores que no se puede monetarizar es el tiempo. Hoy día una hora libre, una hora de tiempo más para trabajar, para estudiar, para estar con tus hijos, es mejorar la calidad de vida. Por esto hay que celebrar que ya se esté avanzando en lo que es agüe y desagüe. Y también en la titulación que están pidiendo acá los compatriotas. Pero hacerlo ordenadamente. Hacerlo ordenadamente. Tenemos que demostrar, tenemos que demostrar a los que siempre le negaron la oportunidad, a las comunidades, a los asentamientos humanos, de tener educación, tener salud de calidad, tener carreteras, tener agua y desagüe. Porque decían, ¿qué hacen acá? Tenemos que demostrarles que nosotros nos organizamos, como lo hemos venido haciendo, para subsistir. Que nos organizamos y de manera ordenada, con Evelyn a la cabeza, con Javier a la cabeza, podemos iniciar un proceso ordenado de titulación. Podemos empezar un proceso ordenado de autoconstrucción, de darnos nuestra propia seguridad, para que no entren acá los fumones, los asaltantes y los vagos. Necesitamos unirnos para sacar adelante al país. Empezando por casa, empezando por nuestra comunidad. Por esto es que yo simplemente soy una persona que se pone a disposición, Evelyn, de las políticas y los proyectos que tienes tú con tu comunidad, para ayudarte a sacarlos adelante. Javier, de la misma manera, seguimos trabajando de la mano, porque esa es la manera de trabajar. Unidos, sin pelearnos, construyendo la paz, porque la paz vale mucho, la paz social vale mucho, y de esa manera los proyectos llegarán a tu casa. Llegaremos a tu casa con lo que siempre has aspirado, con lo que tus padres lucharon aquí, cuando eran jóvenes, para conseguir un sitio donde habitar. Esa memoria la respetamos y vamos a cumplirla. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Gijamarca! ¡Que viva! ¡Que viva Orochirí! ¡Que viva! ¡Que viva Lima! ¡Que viva! ¡Y que viva Perú! ¡Que viva! Muchas gracias.